hola que tal seguidora y seguidores de inmobiliaria brito y asociados aquí le tenemos imágenes captada con el dron de esta hermosa finca de 908 tareas espectacular para aquellas personas que son amantes de la ganadería y la agricultura así que dentro de unas horas estaremos dando más detalles mantente en sintonía no 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 no